Yo no sabría qué hacer sin tu amor Yo te agradezco madre mía por estar siempre conmigo Tú eres la única mujer real en mi vida Tú siempre vas a ser la que está ahí para mí Nunca dejarás que yo sea infeliz Siempre a mi lado has estado Con amor me has enseñado Y de mí siempre has cuidado Tu sonrisa me acompaña fiel Eres mi flor en este mundo cruel Si yo tropiezo me pones de pie Y cuando estoy triste también Eres mi flor en este mundo cruel Tu sonrisa me acompaña fiel Si yo tropiezo me pones de pie Y cuando estoy triste también Yo no sabría qué hacer sin tu amor No Yo no sabría qué hacer sin tu amor No Tu amor siempre perdurará Aunque te marches y no estarás más No va a importar porque en mis pasos Tú por siempre vas a guiar Tu amor siempre perdurará Aunque te marches y no estarás más No va a importar porque en mis pasos Tú por siempre vas a guiar Siéntete orgullosa Siéntete orgullosa Porque estamos juntos Siéntete orgullosa De lo que yo soy Yo no sabría qué hacer sin tu amor No Yo no sabría qué hacer sin tu amor Gracias a Dios que me dio la bendición de haber nacido por tu vientre guerrero y valiente Es que yo vivo el amor Lo único eterno en esta vida Y tu infinito amor vivirá Aunque no sigas Estando en esta tierra Para mí serás eterna Y discúlpame si a veces las palabras yo no tenga Para describir todo lo que en mí representa Por eso es que te abrazo al despertar y me contestas Con más amor Por eso te escribo esta canción Para agradecerte y para pedirte este favor Que más nunca llores porque me rompe el corazón Y si algo malo te pasa dejaría de ser yo Sonríe porque estamos vivos y estamos juntos Y jamás dejaremos de estarlo aunque se acabe este mundo Al fin gracias a Dios termine el disco completo Y te lo debo a ti que eres mi apoyo en todo esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo haré las casas, haré las rojas por todo lo que pica Ha depositado y ya se ha forzado pa' hacerme feliz